Yo pinto al óleo, en lienzo. Lo que más me gusta pintar son retratos animales. Wilder Agudelo es un joven del municipio de Circasia, en Quindío, que se benefició con el programa Hogares Conectados, el cual establece tarifas asequibles de internet para quienes más lo necesitan. La tecnología en sí sirve. Como en mi caso, yo he aprendido por medio de ella las técnicas, lo que hasta hoy en día sé. Para mostrar mi arte también. Me dejaste súper sorprendida. Es un talento espectacular. El internet para nosotros ha sido una bendición porque la verdad no lo teníamos. A toda hora era como el del vecino. ¿Y por qué lo mandamos a poner? También porque veía el talento en él. Es el anhelo de todos los papás de ver que los hijos puedan cumplir un sueño. Como ellos, más familias disfrutan ahora las ventajas de las TIC, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Wilder, un saludo muy especial. ¿Cómo te ha ido? Gracias, muy bien, presidente. ¿Qué le digo, señor presidente? Pues yo soy dibujante de acá de Circasia. Todas las técnicas, todo lo de color, todo lo que sé hoy en día, lo sé gracias al internet. ¿Y el subsidio hace cuánto lo tienes? Hace como tres meses. ¡Qué maravilla! Wilder, no sabes cómo me alegra escuchar eso. El Mintic se compromete en hacer una página virtual y ayudarlo a poner esa página que sea visible para que él pueda vender también sus productos a través de los medios virtuales. Y para eso sirve el internet de los 500.000 hogares conectados. Wilder seguirá llenando de color su vida y haciendo realidad sus sueños con ayuda de la conectividad. Un gran saludo a Mintic y al gobierno que nos apoye con las herramientas tecnológicas.